Música Hoy se realizó una conferencia de prensa en donde se trató el tema de la primera fecha de la carrera de 5 kilómetros para niños y miembros del grupo organizador nos hablan al respecto Miembros de la prensa, muy buenos días Esta mañana pues nos complace estar acá con el club Leo y Espor Manía para hacer el lanzamiento oficial de lo que es la primera carrera de 5 kilómetros por los niños la cual pues es el primer año que le vamos a hacer el lanzamiento respectivo y pues esperamos que como en todas las actividades deportivas que hemos tenido últimamente recibamos todo el apoyo de ustedes como medios de comunicación y por supuesto de la población jutiapaneca que nos escucha a través de las radios y los respectivos canales de televisión Hoy están con nosotros los representantes del club Leo del Club de Leones de Jutiapa y su servidor Leonel Salguero Para quien me complace dejar en el uso de la palabra al señor Raúl González pues como presidente del club Leo para que le dé los detalles de qué es lo que vamos a estar obteniendo con lo que es la carrera de 5 kilómetros por los niños de Jutiapa Muy buenos días, gracias a los amigos de la prensa Es para mí un gusto y de parte del club Leo y de Leones poder servir en nuestro trabajo lo cual es al pueblo de Jutiapa, somos un club social El objetivo de la carrera es recabar fondos para el 1 de octubre para el Día del Niño los cuales irán destinados al hospital de Jutiapa que serán a tres sectores, que será el sector de nutrición, de maternidad y pediatría al igual que al hospital católico el hermano Pedro del Progreso El objetivo, bueno nuestra meta sería llegar a vender y recolectar el dinero de las 200 inscripciones que tenemos en el plan de la carrera, lo cual nos daría un total de fondos de 10 mil quetzales y hacer un llamado al pueblo de Jutiapa que apoyen ya que es un acto de caridad social para todos nosotros y de utilidad al pueblo de Jutiapa Así es, los objetivos de la carrera pues son son específicamente para la población jutiapaneca tenemos previsto tener dos categorías categoría infantil que son niños menores de 12 años ellos van a correr una distancia de 2.5 kilómetros y la categoría libre es donde entran de 12 años en adelante y adultos que ellos van a estar recorriendo la distancia total que son 5 kilómetros el recorrido es partiendo del parque central de Jutiapa, calle 15 de septiembre haciendo el retorno al final de la 15 luego bajando por calle La Ronda al semáforo que está al cruce del cementerio ahí retornamos hacia la calle 15 para hacer un recorrido de dos vueltas yo considero que esto va a ser una fiesta bien bonita para el pueblo de Jutiapa recordemos que estamos en el mes patrio queremos hacer de esto una fiesta cívica también y es por eso como nos hemos invitado a diferentes colegios para que estén apoyándonos con las bandas musicales en diferentes partes del recorrido tenemos el apoyo de la Policía Nacional Civil el apoyo de la PMT y el apoyo también como lo han hecho siempre diferentes empresas, amigos comerciantes que nos han brindado todo el apoyo necesario para poder sacar esta carrera adelante así como a la Municipalidad de Jutiapa la Municipalidad del Progreso que también nos está dando su respaldo la descripción es de 50 quetzales les estaremos entregando una playera conmemorativa del evento una medalla a cada participante al terminar su recorrido su número que lo va a identificar su hidratación respectiva durante todo el recorrido y pues pretendemos con eso también fomentar el deporte principalmente a los niños y pues pedimos el apoyo de todos y cada uno de ustedes para que este evento sea un éxito la actividad está programada para el domingo 22 de septiembre a las 8 de la mañana y las inscripciones van a estar abiertas a partir del 10 de septiembre posteriormente vamos a estar indicándoles por medio de una página de Facebook cuáles van a ser los puntos de inscripciones ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina